¿Qué tal? Los saluda Arturo Trujillo de Axe Villar. Les muestro este taco de la marca Predator. La serie es Truth Please 16, porque tiene 16 puntas. Esta es la segunda generación. Está hecho de madera de ébano. Maple natural. Verde y un verde más claro. Incrustaciones de Ivory. Ahí las pueden ver. Se le ven los cuadritos. Está muy, muy bonito. El wrap es de Lizard. Auténtico. Es piel genuina. Esta no es piel impresa. Aquí pueden ver las incrustaciones del Ivory. Las puntas. Este taco viene con unión radial. Lo tengo disponible con vara Revo. 12.4 Este taco cambió su construcción. Trae partes fenólicas en su construcción. Lo que le da más firmeza que las versiones pasadas. Predator lo llama que viene super cargado con la tecnología Revo. Un placer saludarles. ¡Suscríbete! ¡ally!